Necesitamos un cambio de movilidad radical en nuestras ciudades, en nuestras áreas metropolitanas, que nos permita, que le permita también al Estado español dejar de incumplir la Directiva Europea de Calidad del Aire, por ejemplo. Un cambio que nos permita evitar muertes y enfermedades crónicas. Hace poco el Hospital Vallebrón, el director del Hospital Vallebrón de Barcelona, nos decía precisamente y nos ilustraba cómo en las situaciones de episodios de contaminación los infartos, los ataques al corazón, se multiplican. Por tanto, un cambio radical que evitaría estos infartos, estos ataques al corazón. Un estudio también nos demuestra, un estudio reciente de un instituto de investigación en Barcelona, que los niños y niñas que viven y estudian en zonas donde están más expuestas a los efectos de la contaminación tienen graves problemas de desarrollo cognitivo de sus habilidades cognitivas. Por tanto, una afectación muy grande a los niños. También sabemos, por otros estudios que hemos desarrollado, desde la Agencia de Salud Pública de Barcelona o desde el propio CSIC, que es un problema de salud pública grave global, porque realmente ahora mismo en Barcelona anualmente hay 659 muertes prematuras vinculadas a causas de contaminación. En el área metropolitana estamos hablando de 3.000. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos las ciudades? ¿Qué necesita la ciudadanía para hacer frente a esta situación? Pues, en primer lugar, una cosa muy sencilla. Mejor y más transporte público. Miren, la ciudad de Barcelona en los últimos años ha invertido como nadie en transporte público, porque tenemos claro que es el transporte de la mayoría y es el que mejor conecta nuestra ciudad con toda el área metropolitana y el que menos problemas genera de contaminación. Entre 2010 y 2017, la ciudad de Barcelona ha invertido un 87% más de lo que venía invirtiendo. Nos sitúa al frente de la inversión pública por encima de los 140 millones de euros anuales, que es más transporte público, mejores autobuses, mejor metro, llegando a barrios que estaban desconectados, pero también mejores tarifas. Mientras, encontramos como otros gobiernos, en este caso del gobierno español, nos ha recortado la aportación que hacía al transporte público metropolitano, un 50% en los mismos años, quedándose por debajo, rozando los 100 millones de euros al año. Por tanto, una cantidad muy, muy insuficiente.